Me piden que vayas aquí Tú me quieras a mí, tú me quieras a mí No te importa más que salí de aquí Olvida a tus amigos, volvamos a París Te mismo no se entraba y ya lo metí Que se vestí, hace tiempo no te veo Te perdí la guayada desde el pasado febrero Te viste en Instagram, Nueva York, que no es nuevo No llevas más la vida, pero hace falta Acércate a mí, yeah, yeah, yeah Acércate a mí, yeah, yeah, yeah Acércate a mí Me piden que vayas aquí Me piden que vayas aquí Me piden que vayas aquí Tú me quieras a mí, tú me quieras a mí No te importa más que salí de aquí Olvida a tus amigos, volvamos a París Te mismo no se entraba y ya lo metí Que se vestí, hace tiempo no te veo Te perdí la guayada desde el pasado febrero Te viste en Instagram, Nueva York, que no es nuevo No llevas más la vida, pero hace falta Conmigo moverte de aquí para acá Sin pena decirme que quiere volar Sin pena decirme que quiere volar Sin pena acércate a mí Yeah, 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 yeah Acércate a mí, yeah, yeah Me piden que vayas aquí Sin pena decirme que quiere volar Yeah, 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 yeah Acércate a mí, yeah Me piden que vayas aquí 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 Gracias por ver el video.